La lectura del primer libro de los Macabeos En aquellos días, Judas y sus hermanos propusieron Ahora que tenemos derrotado al enemigo, subamos a purificar y consagrar el templo. Se reunió toda la tropa y subieron al Montesión. El año 148, el día 25 del mes noveno, que es el mes de Casleu, madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley en el nuevo altar de los holocaustos recién construido. En el aniversario del día en que lo habían profanado los paganos, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laudes y platillos. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando a Dios, que les había dado éxito. Durante ocho días celebraron la consagración, ofreciendo con júbilo holocaustos y sacrificios de comunión y alabanza. Decoraron la fachada del templo con coronas de oro y rodelas. Consagraron también el portal y las dependencias poniéndoles puertas. El pueblo entero celebró una gran fiesta que canceló la afrenta de los paganos. Judas con sus hermanos y toda la asamblea de Israel determinó que se conmemorara anualmente la nueva consagración del altar con solemnes festejos durante ocho días a partir del 25 del mes de Casleu. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad, porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Tú eres Rey y Soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Alabamos, Señor, tu nombre glorioso. Del Santo Evangelio según San Lucas. Entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles, escrito está, Mi casa es casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los notables del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!